Hola coleguillas, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a jugar a un super juego super clásico basado en las películas, a ver si lo adivináis cual es vamos a ver, venga con la musiquita ya lo pueden lanzar, verdad? aquí tenemos un machango con muchos píxeles, vamos a hacerlo bien, hostia estos son los controles, venga, como habéis adivinado este es Indiana Jones pero vamos a ponerlo y a meternos en materia venga, vamos a subir un poquito de volumen ahí, perfecto, ahí si que no hay dos que me maten, vamos a ver, puñetazo y saltamos, vale agárrate, bien vamos, vamos, vamos a ver esto tiene que ser disparado, oh, oh, no nos mate ven, a puñetazo, aquí no hay la tío que va a dar bien, Nindy, bien, me acabo de pintar yo solo, bien como Indiana Jones, tengo poco futuro eh, no hay, que estoy muerto ya bueno, me tiré a un tío y le dolió la piedra, vale tenemos más vida y ahí empezamos a nuevo, venga vamos Nindy, le salta, no cuélgate vale, ya sabemos que por aquí viene un mal hoste, lo agachamos, puñetazo venga, a matar, ya me dio el tío, loca hostia venga, venga, vamos, 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 vamos ha hecho los tesoros joder, otra vez me mataron, dos tiros me matan joder vale bien bien Indiana Jones tiene poco futuro si hubiera sido por mi dos minutos de película y acabamos con lo que veo es que el trampa tiene que ir bien mira que pinchas esta vez vamos un poquito más eh ah a ver si nos caemos trampa pero no son buenas máquinas que vamos a conseguir antes bien nuestro primer tesoro venga joder es que tenemos látigo ah mira, esa era el látigo no ese no gastó el látigo joder que poco no gastó el látigo no no voy a que me dispare el tío ese tío joder me volvió a matar es que me encuentra me ve y me mata pero nada el último intento si mienten a Jon se va a acabar solo una sola película joder ahora me lanzo un cuchillo este mamón se me ocurre no no vale vamos vamos a por el látigo a por el látigo sepa bien joder me pincho de otra vez al final es que me voy a matar medio solo bien corre 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 bueno la velocidad va un entiana y un sin sangre con pachorra como si ahora Harrison Forest truera una película la tiría a la misma velocidad bien dale con tu látigo utiliza tu látigo bien 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 mira avanzamos la pantalla algo algo venga 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 ah mi pico un día pues nada me rindo un día no hay once en una sola fase hasta luego ya si mira えて todo ahí sí Gracias.